Llevo muchísimos años dedicándome a la programación, desde que era un niño estuve aprendiendo a programar. Más o menos a los 15 años empecé a aprender a programar y desde entonces más de media vida llevo programando y haciendo webs y todo esto, ¿no? Dedicándome al desarrollo web prácticamente estuve como 5 años aprendiendo y estudiando y todo y después ya empecé a trabajar. Entonces llevo muchísimos años dedicándome al desarrollo y si es verdad que había momentos en los cuales he tenido ganas de tirar la toalla, decir estoy cansado de esto porque sí que es cierto y me entenderéis mucho que me gustaría comentarlo aquí entre amigos básicamente pero si alguno se siente como yo o obvina lo mismo que yo, sí es cierto que llega un momento en el cual te dedicas tanto a una cosa y es toda tu vida programar, 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 desarrollo web, desarrollo web, desarrollo web que llega un momento en el cual sientes cierta saturación en el sentido de, joder, necesito hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces también me pasa que me dicen, oye, ¿por qué no vas a tal evento, a tal evento, a tal cual, a tal cual a tal historia, a tal cosa que hacen en no sé dónde? Lo primero es porque pierdo dinero muchas veces porque no me pagan el viaje, no me pagan el alojamiento, lo que sea, entonces estoy perdiendo dinero y luego muchas veces también cuando digo de hacer algún plan que sea de ocio, en plan irme de viaje a algún lado, ir a algún sitio me gusta un poco desconectar de la programación, no sé si me entendéis, es decir, yo me tiro todo el día pensando en código, pensando en programar, pensando en hacer un curso, pensando en no sé qué bug que me he dejado del trabajo cualquier cosa, ¿no? Entonces, estoy tan metido y llevo tantísimos años metido en el tema de la programación y mi vida gira en torno tanto a eso y tantísimas horas del día le dedico a ello que para no quemarme, no saturarme, cuando hago cosas fuera de mi rutina quiero que sean cosas que estén un poco despegadas de la programación, ¿no? No sé si es una locura o estoy desvariando o no os pasa a alguno cuando llevaba obviamente uno, dos o tres años en esto era todo, era mi trabajo y mi hobby, era programar, entonces no había ningún problema pero ahora sí que es verdad que siento que le he dedicado mucha parte de mi vida a programar entonces quiero un poco también alimentar otras partes de mi vida, ¿no? No sé si os pasa a alguno pero vamos, si me tiro diez horas trabajando en programación, no solamente trabajando haciendo código para el trabajo, haciendo código para cursos, grabando cursos, hablando en vídeo todo programar, programar, o sea, mucha parte de mi vida gira en torno a programar si luego tengo tres horas libres o tengo un fin de semana no me apetece muchas veces coger y recorrerme toda España a ir a un evento, a seguir escuchando cosas de programación quisiera desconectar, hacer turismo pero bueno, al final lo que vengo a decir es que llevo tantos años programando que ha habido muchos puntos en el cual he tenido ganas de como dejarlo muchas veces y he tenido épocas en las cuales mi ganas de programar eran muy bajas luego han subido, han vuelto a subir un huevo, luego han vuelto a bajar y así ha habido muchísimos ciclos de motivación y desmotivación, por decirlo así de muchas ganas y de ya menos ganas sobre todo cuando me suben las ganas es cuando se me ocurre alguna idea algo para programar, viene algún proyecto nuevo al trabajo alguna historia y entonces me suben las ganas porque estoy descubriendo algo estoy aprendiendo algo, estoy ilusionado en algo luego me vuelven a bajar cuando me siento un poco estancado y así lo que vengo a decirte es que después de tantísimos años trabajando en esto y metido dentro de este mundo lo que hace y los motivos que siguen haciendo que yo me quiera seguir dedicando a esto y que esto siga siendo mi pasión porque en ningún momento me ha dejado de gustar siempre es lo que más me ha gustado, o sea la informática en general lo digital, todo lo digital al final informática, tecnología, internet todo este mundo es lo único que sé hacer yo o sea, yo no valgo para otra cosa creo, para algo valdré más pero vamos, en realidad yo no siento que pueda servir para otra cosa que no sea para dedicarme al mundo digital y a trabajar en esto entonces después de tanto tiempo y dedicarme tanto a esto te puedo decir ya claramente los motivos que hacen que yo me quiera seguir dedicando a esto y trabajando de programador y por los cuales no he tirado la toalla te los voy a decir todos ahora y no te pierdas el último motivo porque es brutal es súper revelador así que muy atento si quieres aprender a programar todos mis cursos en la descripción por cierto, los tienes ahora rebajados aprovecha y sigue la ruta completa de aprendizaje para aprender mejor, ¿vale? y suscríbete al canal porque voy a estar subiendo muchos vídeos te voy a decir todos mis motivos y todos estos motivos te sirven a ti si quieres aprender a programar pero yo personalmente son las conclusiones que he sacado y por lo cual me sigue gustando este trabajo y no lo siento muchas veces ni siquiera con un trabajo, la verdad lo primero de todo es que siento que hay un superpoder me siento bastante poderoso por decirlo así al yo poder crear cosas con mi mente o sea, me siento bien porque puedo crear cosas lo siento como un superpoder, ¿vale? lo segundo que siento es que me hace más inteligente o sea, me mantiene en constante aprendizaje en constante pensar cosas en constante ejercicio mental y eso siento que me hace más inteligente que me hace que año tras año sienta más agilidad a la hora de desarrollar cosas y sienta como una agilidad mental que no todo el mundo tiene también me hace más creativo y eso también me encanta porque mientras que estoy desarrollando cosas estoy buscando la mejor solución estoy buscando la mejor forma de poder hacerlo y se me van ocurriendo cosas entonces siento que tengo mucha creatividad en general gracias a la programación lo tercero es que es un trabajo que no me aburre para nada siempre estoy creando cosas es como montar legos siempre estoy montando legos montando código, 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 código y me monto un daily bagel de estos de código entonces al final no me aburro porque estoy siempre creando cositas entonces es un trabajo que se te puede pasar rapidísimo el día yo hay días que me levanto y digo hostia, si ya es de noche ¿por qué? porque he estado súper entretenido durante todo el día entonces realmente pues eso se valora mucho que tu trabajo no te haga sufrir que es lo que parece que si tu trabajo no sufres como una bestia físicamente y no sé qué no es trabajar pues no, si estás trabajando porque muchas veces es un esfuerzo mental grande pero para mí no es nada aburrido no como otros trabajos de oficina que son un coñazo otra cosa que me pasa también en esto de la programación es que siento que me estoy superando constantemente es decir, siempre estoy aprendiendo otra cosa que antes me costaba mucho de entender ¿no? o sea, cosas que antes me costaba mucho de entender ahora las entiendo entonces como que voy aprendiendo cosas y me voy superando y eso también me motiva mucho porque siento que voy avanzando ¿vale? y es otro motivo por el cual permanezco en esto y por el cual aprendería a programar yo una cosa que os puede motivar también a vosotros para aprender a programar es que mucha gente piensa que tiene que pagar mucho dinero realmente para aprender a programar pero la formación de programación puede ser súper accesible no tienes que gastarte 3 o 4 mil o 5 mil o 7 mil euros en un bootcamp eso en la mayoría de casos es un engaño ¿vale? pero sí que hay formación súper barata sumamente barata para aprender de manera profesional a programar y aprender desarrollo web yo por ejemplo tengo un montón de cursos de desarrollo web que te pueden servir mucho y están a un precio irrisorio ridículo ¿vale? tienes todos los links en la descripción otra cosa que siento también es que conforme voy avanzando y me voy dedicando a esto voy ganando intuición informática ¿de acuerdo? es decir voy entendiendo de dónde puede venir un error eso lo he ganado con los años esa intuición informática es lo que luego vale dinero en un trabajo tú te cambias de trabajo de uno a otro y realmente esa intuición informática vale bastante en tu sueldo ¿no? porque ya sabes de dónde vienen los problemas por dónde puedes atajar esto por dónde puedes atajar lo otro esto puede estar relacionado con tal eso es una red neuronal que se te genera cuando tú estás programando y te dedicas a la informática brutal ¿no? otra cosa que me pasa también es que lo siento divertido es decir yo me lo paso bien trabajando en la mayoría de casos en el 90% de las situaciones en las cuales estoy trabajando programando o haciendo cualquier cosa relacionada con el ordenador o digital o creando contenido lo que sea me lo paso bien por eso pese a que haya tenido malas épocas o malas rachas de motivación o tal nunca lo he dejado porque al final empieza un poco no sé qué hostia que no tengo muchas ganas no sé qué me pongo me pongo me pongo y al final me acabo entreteniendo me lo acabo pasando guay y entonces pues bueno pues es algo que también ayuda bastante que te parezca divertido este trabajo otra cosa que a mí me gusta mucho es que siento que es el oficio con más proyección que hay es decir yo no paro de recibir ofertas de trabajo yo personalmente no me puedo comparar a vosotros porque yo estoy expuesto en internet mi cara está por muchísimos sitios entonces ya soy conocido no sé qué y al final pues te escriben las empresas pero si es verdad que muchos compañeros míos también reciben muchas ofertas semanales y podrían encontrar un trabajo así de rápido en un abrir y un cerrar de ojos ¿no? súper rápido pueden encontrar trabajo y veo que es un trabajo que va avanzando mucho que cada vez se cobra mejor que cada vez va mejor entonces pues bueno la verdad es que eso me hace sentirme bastante tranquilo por esa parte en plan si por lo que sea pasado con mi trabajo y lo tengo que dejar puedo rápidamente pivotar a otro empleo sin problema o puedo hacer un proyecto freelance o puedo hacer lo que sea ¿no? eso me motiva mucho también otra cosa que me enamora del sector de la programación es que el trabajo remoto está a la orden del día yo puedo trabajar desde esta oficina que tú estás viendo desde mi casa en mi ordenador en la comodidad de mi hogar puedo trabajar y joder es increíble o sea no tengo que irme a ningún lado ni nada si es verdad que no todas las empresas te permiten esto pero si es verdad que mucha parte de la gente que se dedica a esto está trabajando en su casa otros van a la oficina unos días dos o tres días a la semana otros completamente en casa y otros tienen que ir a la oficina otros dos días pero si es verdad que es una posibilidad bastante grande el poder trabajar en remoto y eso mola mucho la verdad o no también hay muchas posibilidades de emprender y de ganarte la vida como freelance y otra cosa que me gusta también mucho es que en ningún caso he necesitado una formación universitaria o una formación reglada muy alta para yo poder trabajar de esto yo si tengo una formación reglada que es un ciclo formativo de grado superior pero realmente a lo que yo me dedico lo he aprendido prácticamente todo yo de manera autodidacta y en internet y tal entonces eso me gusta mucho eso me tranquiliza mucho el que yo puedo aprender lo que sea y estar programando con eso y trabajando con eso sin tener una titulación porque realmente lo que importa es saber hacer las cosas y todos estos motivos son los que yo te doy a ti para aprender a programar y son las claves y los motivos que yo he descubierto a lo largo de todos estos años de profesión y estos motivos son también los que hacen que yo me quiera seguir dedicando a esto y que bueno que sea mi trabajo soñado por decirlo así porque todos los trabajos se sufren poco pero la verdad no se me ocurre un mejor trabajo para mí y seguramente para muchos de vosotros ¿vale? así que si quieres aprender a programar tienes todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado déjame un like suscríbete y nos vemos en el siguiente chao